Y estamos listos para aprender un poquito más acerca de la revisión de frenos. Dios mío, eso es tan importante. Y bueno, tenemos aquí a Miguel que nos ha recibido en Taller Riva para poder llevar a cabo este tema. Gracias, Miguel. Un gusto, Daniela, de tenerte acá en Taller Rivas. Hoy vamos a explicar o vamos a hacer una revisión de frenos, que es algo muy importante porque los frenos pueden ponernos en riesgo. Si los frenos de nuestros vehículos se hacen mal, entonces vamos a revisar y vamos a hacer algunas explicaciones de cómo poder revisar los frenos y en qué estado están. Ok, perfecto. Nosotros vamos a conocer un poco más de eso y sobre todo hablar de la importancia para hacer conciencia. Así que vamos. Y bueno, algunos de ustedes dirán, eso hay debajo de las llantas. Sí, ese es el mecanismo y está Miguel acá para podernos explicar cómo funciona el mecanismo de frenos. Sí, el mecanismo de frenos, este es el disco. Aquí es donde desliza la pastilla. Esta es la pastilla de frenos. Como podemos observar, todavía tiene vida. Entonces, la recomendación que yo le podría hacer a mi cliente es de que hagamos una limpieza, limpiamos la pastilla y limpiamos el disco para que tenga un mayor agarre. Pero no le puedo recomendar que cambie pastillas porque todavía tiene. Este es la vida de la pastilla, el asbesto. Entonces, todavía tiene. Vemos que todavía tiene. Entonces, no puedo recomendar que la cambiemos porque todavía tiene vida lo que es esa pastilla. Entonces, esta es la que agarra acá, parte del disco. Cuando nosotros presionamos el freno, ella acá se pega a este disco para que nos haga el frenado. Esta es la pastilla trasera, que es más pequeña. Entonces, sí, hay una diferencia entre pastilla. Podemos definir que esta es la trasera y esta es la pastilla delantera. Entonces, recomendación cuando visiten a su mecánico, que haga una revisión de frenos porque aquí nosotros también por seguridad, ¿verdad? Entonces, parte del mantenimiento que podemos dar a un vehículo es hacer una revisión de frenos para que estemos más tranquilos. Y algo como que yo pueda escuchar, tal vez yo que no me pongo a revisar o no lo he llevado donde me me cambió, ¿cuáles podrían ser los síntomas de que necesite un cambio? Los síntomas que puedes sentir es que el vehículo empieza a ser chillido. Piensa en ser rechinidos, piensa en sentir que el vehículo no te agarra cuando tú presionas el freno, que sientes que no te agarra lo suficiente. Eso pueden ser algunas indicaciones que requiera cambio de pastilla de freno. ¿Hay alguna fecha que usted diga cada seis meses o eso sí ya depende del uso que cada uno da? Dependiendo el uso que le des a tu vehículo, pero lo recomendable es que cuando hagas el afinado puedes mencionarle a tu mecánico que te revise los frenos, que te revise el aceite, que te revise los filtros, porque a veces llegamos al taller y solo pedimos cambio de aceite, ¿verdad? Pero nuestros vehículos traen bastantes elementos, traen más detalles que podemos revisarle para estar más tranquilos con nuestro vehículo. Ok, bajo esto, entonces sería, cuando sean frenos, ¿podríamos tener un posible cambio de pastillas? ¿Y el disco cómo funcionaría? Si el mecánico nos puede tomar la decisión, si ve que el disco está rayado, pues puede recomendarnos hacer rectificado de discos. Si el disco ya no se puede rectificar, puede recomendarnos que cambiemos los discos de frenos. Ok, perfecto. Y recuerde, yo no sabía, la verdad, que esto podría estar debajo de mi llanta y eso solamente lo pueden hacer los expertos. Así que usted también puede venir aquí a Taller Rivas a hacer su cita y su carro lo van a tratar de maravilla. Así que, ¿cómo nos podemos encontrar y contactarnos con usted? Estamos en Facebook como Taller Rivas. Nuestros contactos son el 77426655 y el 22126674. Perfecto, para que nosotros no nos sintamos engañados en un momento y sobre todo sepamos exactamente el estado de nuestro carro, podemos venir aquí a Taller Rivas. Así que nosotros nos vamos a quedar con las otras llantas y con eso nosotros vamos a continuar con Mateola. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!